Todo atrás deja que nadie sepa donde estaré solito Mami es como muero por verla, conocerla, divirtiéndonos Ay, 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 ay Hay, ay, 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 ay Ay, 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 ay Hai Assalamualaikum Sekarang anda bersama Khan Najwa Al-itch off Kami baru sahaja mendapat anugerah saya daripada K Dan beliau baru sahaja menyelesaikan pembantu sumpahan dan selepas ini adalah sahaja Saya nak ikhwan menikmati akhirnya Dan tanya akan dengan Merekan Muchas gracias. Unusul. Untuk anda sempatkan susnya. Tidaklah equal. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa kabar? Lagi! Alhamdulillah. Lagi! Kuah lagi! Come on! Lagi! Barababara! Lagi! Barabara! Lagi! Barabara! Kuah lagi! Barababara! Lagi! Barababara! Lagi! Put your funds! Yeah! Hu! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Roma Nandri Vete así conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Siente otro amor dándole al corazón Me siento tan vivo Pierdo la razón Un mar de caderas Oleando babies Las luces te llaman Fuego a tus pies Tengo pares manos Ya dame tu mano A nadie dirás Hasta dónde vas Cómo muero por verla Conocerla Divirtiéndonos ¡Ay, ay, ay! Pá, 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 pá Ay�lada ¡ fucked up! ¡Gracias!